con su permiso mesa directiva diputada presidenta diputados y diputadas presentes y a los invitados que nos acompañan especialmente a los miembros de la red de padres de personas con aspecto autista México y la pirotecnia todos los derechos humanos y las libertades fundamentales son indivisibles e interdependientes por ello es imposible que la afectación de un derecho humano no restrinja el disfrute de otro derecho humano es importante mencionar que el uso de la pirotecnia afecta gravemente el derecho humano al medio ambiente sano y la salud de las personas con especial énfasis en las personas con la condición de espectro autista grupo vulnerable además de afectar gravemente a los animales resaltando que no existe la más mínima posibilidad de que las personas con trastorno del espectro autista pueden cambiar su condición neuronal y que los factores ambientales al ser externos si pueden ser modificados beneficiando el funcionamiento y la discapacidad de las personas con trastorno del espectro autista los usos y costumbres no pueden tener carácter preferencial es decir no pueden limitar o eliminar el derecho del medio ambiente sano basándose en la justificación de la necesidad de un disfrute meramente contemplativo contemplativo consecuencias del uso de la pirotecnia entre varias del trastorno del espectro autista se caracteriza por la intensa concentración de una persona en su mundo interior y la progresiva pérdida de contacto con la realidad exterior afectación al medio ambiente produce contaminación el percorato de sodio incrementa hasta un millar de veces los niveles normales del agua y daña a los microorganismos y la fauna acuática en consecuencia los estados tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para proteger a los derechos de todas las personas reconocidas en diversos instrumentos internacionales y reconocidos en los principios marco sobre los derechos humanos y el derecho del medio ambiente debiéndose adoptar las medidas adicionales con respecto a las personas particularmente vulnerables a los daños ambientales contenidas en el informe del relator especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin sin riesgos limpio saludable y sostenible es por ello que nos permitimos someter a la consideración de este alto pleno deliberando deliberativo el siguiente proyecto de decreto único se reforma el artículo 9 de la ley para la atención y protección a las personas de la condición del espectro autista del estado de Quintana Roo es cuanto es cuanto